...de las flores que busqué y no te contabas, carpintero, me encantaban los ruiseñores, yo pensé que me llamaban carpintero, carpintero, cargamente una rubrita, y cuente poco dinero, que soy una pobrecita. ¡Carpintero, carpintero, solamente una rubrita! ¡Se sube luego lo último, cargintero! Y ya que nací yo, nacieron todas las flores, en la fila del bautismo, cantaban los ruiseñores, ¡Carpintero, carpintero, cargamente una rubrita! ¡Carpintero, carpintero, cargamente una rubrita! Y ya que nací yo, dijo mi abuela llorando, que niño se nos muere, tiene una goza colgando, ¡Carpintero, carpintero, cargamente una rubrita! ¡Carpintero, carpintero, cargamente una rubrita! ¡Carpintero, carpintero, cargamente una rubrita! Ahora va buena. ¡Carpintero, carpintero, cargamente una rubrita! Que cueste poco dinero, que soy una pobrecita, carpintero, carpintero, y ahora me de una cunita. Y mi novio que tuve, no me tiene el gallinero, la carina le picaba, creyendo que era un mochuelo, carpintero, carpintero, y ahora me de una cunita. Que cueste poco dinero, que soy una pobrecita, carpintero, carpintero, y ahora me de una cunita. Y ahora me de una cunita, la venimos a pedir, cuatro años y ahora, y ahora me de una cunita. Que cueste poco dinero, que soy una pobrecita, carpintero, carpintero, y ahora me de una cunita. Los ojos de la plaza estoy, nadie me puede echar fuera, y aquí cantamos nosotras, salga sol por donde quiera, carpintero, carpintero, y ahora me de una cunita. Que cueste poco dinero, que soy una pobrecita, carpintero, carpintero, y ahora me de una cunita. Los hombres son el diablo, eso dicen las mujeres, que están todas deseando, que el diablo se la lleve, carpintero, carpintero, y ahora me de una cunita. Que cueste poco dinero, que soy una pobrecita, carpintero, 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 y ahora me de una cunita. La letra de candelera, lo primero que se ve, la letra de candelera, lo primero que se ve, que se ve, la letra de candelera, lo primero que se ve, la letra de candelera, lo primero que se ve, la letra de candelera.